La Liga de Lucha Canaria Cabildo de Fuerteventura, Obras Públicas Canarias Sumitrans, comenzará este fin de semana con los encuentros entre el CL Unión Tétir y Rosario CL y entre el Saladar de Jandía y Unión Antigua. En la mañana de hoy se firmó el acuerdo de patrocinio de la Liga entre el Cabildo y las empresas Obras Públicas Canarias y Sumitrans. Estuvieron presentes la presidenta Insular, Lola García, y el consejero de Deportes, Luis González, acompañados por Luis Rodríguez en representación de OPC y el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, Martín Cano, así como representantes del Saladar de Jandía, Unión Antigua, CL Maxorata, Unión Tétir y Rosario Club de Lucha. Asistieron además Marlene Figueroa en representación del PSOE del Cabildo de Fuerteventura y Sonia Álamo como portavoz de NCFAC. Según la presidenta Lola García, la lucha canaria-majorera está más fuerte que nunca, tanto en categoría masculina como femenina. Es un deporte que forma parte de nuestra identidad como pueblo y entraña grandes valores.